Desde el exilio en Costa Rica, seguimos demandando la liberación de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, que ya cumplieron más de cuatro meses de estar en la cárcel, en un acto de criminalización del ejercicio del periodismo. Hace más de un mes, el presidente Ortega se comprometió con la Alianza Cívica, con la OEA y con el Vaticano, a liberar a todos los presos políticos, lo cual implica anular estos juicios que han sido fabricados. Sin embargo, para el próximo lunes, están programando un juicio en contra de Miguel Mora y Lucía Pineda y también contra el periodista y dirigente estudiantil Edwin Carcache, a quienes se les atribuye presuntos delitos de terrorismo. Y es evidente que estamos ante un acto de venganza política contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, una venganza cruel, ordenada por Ortega y Murillo, pero además inútil, porque la dictadura está siendo derrotada. Nunca han logrado que los periodistas y los demás presos políticos claudiquen y abjuren de sus principios en la cárcel, a pesar de las torturas. Y tampoco han logrado silenciar al periodismo independiente en Nicaragua y en el exilio. Nosotros demandamos la inmediata libertad de Miguel y Lucía y la de todos los presos políticos que están siendo usados como rehenes por la dictadura. Y respaldamos la posición de la Alianza Cívica, anunciada ayer martes, de no regresar a la mesa de negociaciones hasta que Ortega cumpla con la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades constitucionales que han sido conculcadas. Porque la única forma en que se puede dialogar con una dictadura en cierta igualdad de condiciones es sin presos políticos, con el pueblo en las calles y sin censura, para poder negociar las reformas políticas que conduzcan a elecciones anticipadas y a la salida de Ortega y Murillo, y el inicio de un proceso de investigación independiente para que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad. Gracias por ver el video.